Hola, me llamo Carolina Fernández y soy especialista en atención al cliente. Me gusta la moda y el trato personal. Tengo experiencia en comercios de Málaga Capital y de la Costa del Sol, lo que me ha conllevado al aprendizaje de varios idiomas. I can speak English, je parlez français. Me considero una persona innovadora a la que le gusta aprender y asumir nuevos retos. Me gustaría trabajar en una gran empresa como la suya para desarrollar una carrera profesional con futuro y aportar todas mis habilidades. Espero que me llaméis pronto. Mi teléfono es el 699-9999 y mi correo electrónico es ejemplo.arroba.gmail.com